1, 2, 3 Hola, hola decomigos, somos Aldo y Rodrigo del Vlog del Deconador Y hoy vamos a la comunidad de La Reina donde vamos a decorar un espacio muy pequeñito Sí, se trata de un living y comedor, pero tiene bastantes cualidades Así que, acompáñennos Ya, veamos Rodrigo el espacio que vamos a decorar hoy día, a ver, cuéntame Sí, mira, el espacio primero que todo tiene los muebles de unos arrendatarios Ah, ya Entonces todo lo que tú vas a ver acá, no es de ella, sino que es totalmente nuevo Ahora, que es de ella, todo lo demás La arquitectura es de ella La arquitectura es de ella Y que no tenga ninguna perforación, que sean sus muros Virgenes Oye, arrendatarios ejemplares, no hicieron, no tocaron nada los arrendatarios Y no hubiese sido así No, Rodrigo, Rodrigo no Bueno, y no es un departamento grande, pero igual es bastante interesante Aquí tenemos el comedor y por este otro lado el living El living, hijo de mí Déjame muestrarte la otra parte, el otro lado Lo que la cliente quiere es tener una mesa que sea específica, que le gustó del blog Ah, ya, que era así un modelo en particular Ese modelo lo quería Me encanta cuando los clientes dicen así como, quiero esto, así como así de claro, me gustan Sí, porque además que no te toca así como tratar de buscar Claro, no es que andan inventando, es como ya, tú, esto, eso Listo, sí Pero, aquí, ella lo que no quiere son cuadros ¿Y cómo decorar sin cuadros? Después te explico Después te explico Pero no quiere nada de cuadros Para nosotros igual es importante porque los cuadros Exactamente, los cuadros visten demasiado Así que, que no tenga cuadros es una competición Sí Ahora, como el departamento no es tan grande Vamos a usar solamente cuatro sillas Tal cual lo tienen acá los arrendatarios, pero cuatro sillas Y, por otro lado, también tiene una biblioteca Para poder dejar el televisor Y tiene muchos tragos Muchos, muchos dinos Esto es como un bar Como un bar Ya Se supone, por lo que me dijo, que tenía muchos libros Pero no fue La gente cuando dice, tengo muchos libros, tiene 20 Ver para creer Sí Yo digo, ver para creer Cuando tenéis 20, no es tanto 20 es poquitos Es poquitos Por lo menos para llenar una biblioteca ¿Ya? Entonces vamos a tener que hacerle algo ahí Y, bueno, otra característica es que quiere un sofá seccional No sé, ella quiere dos cosas específicas Sofá seccional Bueno, generalmente nos recomendamos mucho los seccionales en espacios pequeños Porque es muy difícil la panomera de conversación Son más bien pensados para poder ver televisión Para estar acostado No para conversar Y precisamente eso es lo que ella no quiere No quiere invitar a nadie Ah, ya Es para ella Es un espacio para ella Muy bien De hecho, podríamos poner también una banqueta Alguna cosa Pero ella me comentó que no quería Básicamente ningún asiento que le entorpeciera Porque ella también está consciente de que su espacio es pequeño Pero creo que ella siente Pero creo que ella siente que es más pequeño de lo que realmente es Ah, ok ¿Ya? Pero yo creo que tiene mucho potencial Sí, es cierto Sí En alto potencial Sí Así que vamos a ver el diseño Veamos el diseño No pasa nada 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 Aquí te voy a armar una propuesta Y son estas figuras en colores Me encanta Creo que es una muy buena solución Cuando la clienta no creen tantos cuadros Y necesitamos de alguna manera estir las paredes El color nos ayuda a que se vea completo Y la ventaja es que también estamos haciendo hartas figuras Entonces eso también hace que la vista no sea directamente Hace un color Sino que sea a varios colores Y eso hace entretenido el espacio Ahora, si te fijas tiene un solo cuadro Y ese cuadro es un cuadro que un amigo le sacó una foto Y es el que quiere enmarcar No precisamente este Pero es otro Pero una foto en blanco y negro o algo similar Me encanta esta combinación de colores pasteles Que funciona muy bien Como entre el rosado, el verde, el gris Creo que todos estos colores combinan perfectamente juntos Sí, y en verdad la base es súper clarita O sea, con el resto de los mobiliarios Creo que no vamos a tener problemas Además porque está en un departamento sur Así que recibe poco sol en el invierno Así que necesitamos de alguna manera iluminarlo Y qué mejor que con colores claros Sí, mira y ahí está la mesa que la cliente quería Con unas sillas que en verdad a mí me encantan Me encuentro muy linda Bueno, este lado de acá tenemos una biblioteca muy grande Porque la clienta quería sí o sí una biblioteca para poner el televisor Ojo, ahí con el tamaño del televisor Tú le dijiste qué tamaño tiene que ser Sí, por supuesto Le dije hasta 120 O sea, hasta 50 pulgadas Hasta 120 centímetros Así le dije Textual, 120 Y lo que pasa es que este modelo tuvimos que también dividirlo Hay que dividirlo para poder mandarlo a fabricar Para que entre al departamento Exacto, para que se pueda mover Entonces claro, las medidas son súper específicas Y por otro lado también tiene un aire acondicionado en un steamer ahí Entonces tampoco puede ser tan alto Yo le había propuesto otra imagen Pero al final quedó esta Ya Yo le había puesto una plantita ahí Ya más buena plantita Y me dijo No quería plantar Ay Pero eso Y viste, también me falta como algo como para poder sentar ahí Pero sabes que yo creo que cuando esté con todos los módeles juntos Esto me voy a ver ¿Cómo está? ¿Cómo está? Finalmente este departamento Pero antes Tienes que darle su like Acá abajito no les cuesta nada Es gratis Solamente le tienen que hacer aquí Por fin Ahí, muy bien Ahí, abajito Chau 1, 2, 3 Y bueno, como pueden ver, la clienta quedó demasiado contenta No podía creer que era su mismo departamento De hecho yo creo que ella se contuvo para no caer las lágrimas Pero de verdad estaba demasiado feliz Y nosotros estamos muy contentos también con el resultado Sí, y ustedes, ¿qué les pareció? Déjenos en los comentarios qué les parece este proyecto Y quédense atentos porque se vienen nuevas decoventuras Nos vemos Chao, chao ¿Te gustó este video? Entonces suscríbete a nuestro canal Y así vas a poder ver todas nuestras decoventuras Y si quieres ver otro video Acá te dejo un par de recomendaciones que podrían gustarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!